Música 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 ¿Qué onda Victor? Ya? Ya estuvo. Otra media hora? No, no, ya estoy cansado. Ya estuvo. Sabe pues, te cuidas. Ahí nos vemos. Sorry. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oiga! ¿Dónde va? ¿No necesita Wright? ¡Eh! ¿Qué estás haciendo? ¡No necesita Wright! ¡Hace mucho frío! Ándale, súbese, le doy Wright. Sí, ¿qué anda haciendo usted por acá? Vamos, es muy peligroso tiempo ahorita caminando Más de estas horas No se sabe nunca porque por acá pasa mucha gente loca Está muy retirado, ¿no? Pero la gente loca pasa ¿Dónde va usted? Oye, ¿cómo se llama? No me ha contestado ¿Me habla o qué? No me ha contestado Gracias.